¿Cómo se hace el comité organizador de la Bienal de Física? ¿Cómo se hace el comité organizador de la Bienal de Física? Veremos que una de las características que tiene la Bienal es que es muy variada. La Real Sociedad se fundó en el año 1903, fue real en 1930, hizo su primera reunión en Sevilla y pronto visitó Zaragoza. La última vez que visitó Zaragoza fue en el año 1950, cuando todavía era de física y de química, porque la comunidad científica española era mucho más pequeña en ese momento. O sea que Zaragoza tiene una comunidad científica en física enormemente importante a nivel español y a nivel internacional y yo creo que nos merecemos organizar la Bienal y que sabemos hacerla y que queremos hacer un hito en las Bienales de Física. Vamos a tener más de 500 asistentes, no solo españoles, sino de toda Iberoamérica y también de Estados Unidos, Europa. Vamos a tener 450 ponencias de todas las áreas de la física. 21 de ellos conferenciantes invitados y hemos tenido un esfuerzo, gracias a las instituciones, de traer invitados del máximo nivel a nivel internacional. Bueno, pues hay 21 simposios especializados, que es donde la gente ha aportado sus contribuciones y donde se van a presentar la mayor parte de esas 450 ponencias. Fundamentalmente es una reunión en la que se trata investigación en física del máximo nivel, investigación de frontera y en parte vamos a tratar aspectos fundamentales. Cuál es el significado de la física cuántica, de la física de los átomos, que nos va a aportar el descubrimiento de las ondas gravitacionales, para conocer dónde estamos y explorar nuevas ventanas del universo. Se va a hablar del efecto de la actividad solar en el clima, pero también la física tiene una relevancia importantísima en la tecnología. Tenemos contribuciones sobre la aplicación de la nanociencia, la manipulación de los átomos en medicina, en diagnóstico, en nuevas terapias. Tenemos simposios y presentaciones sobre energía, sobre cómo va a ser la revolución del almacenamiento y la producción de energía en el futuro. Y tenemos también aplicaciones de la propia física cuántica, por ejemplo, en tecnologías, que se supone que es la revolución científica y tecnológica del siglo XXI y que de hecho va a ser la ponencia que va a abrir la Bienal. Pero además la Bienal no solo es investigación, sino también se preocupa, por ejemplo, de la educación en ciencias, de la educación en espíritu crítico, que es sumamente importante para forjar gente con criterio para el futuro. Algo que yo creo que es fundamentalmente importante ahora, que hay tanta información, pero que requiere un filtro y que requiere gente que sepa tomar decisiones. Entonces hay un encuentro que está organizado en conjunto con la Sociedad Portuguesa de Física sobre educación y que va a tener una mesa redonda sobre educación en ámbitos de enseñanza secundaria y enseñanza universitaria. Además vamos a hacer un esfuerzo muy importante sobre divulgación de física. No solo vamos a tener charlas sobre cómo se divulga, sino, quitándole un poquito, un minuto a Agustín, quería enfatizar que lo que queremos es que la Sociedad de Zaragoza se entere de que está la Bienal y se beneficie de la presencia de la Bienal. Entonces hemos organizado un programa abierto en la calle y en el patio de la Infanta. El último eje temático que también hemos querido enfatizar aquí es sobre la historia, en concreto sobre una historia de una época de la física española que lamentablemente simboliza una de estas oportunidades perdidas a las que España está tan habituada y de las que tenemos que aprender. Entonces, además esa parte de la historia que es muy brillante y poco conocida tiene varios personajes y varios actores principales aragoneses, pues bueno, hemos creído que era justo darle relevancia. Y además hay un eje transversal que a mí me parece extremadamente importante que hemos querido potenciar, que es el fomento de la participación de jóvenes investigadores, Julia nos hablará, y también de las mujeres en física, el empoderamiento de las mujeres en física. Hemos conseguido que, tanto en el programa plenario como en el programa de los simposios, haya una presencia muy importante de mujeres, por encima del 35%, no es una paridad total, pero es una representación muy importante y muy superior al ratio de mujeres en la Real Sociedad Española de Física y al ratio de mujeres en muchos de los congresos de física que se dan en el mundo. El que va a abrir la conferencia va a ser Ronald Hanson. Ronald Hanson es el director del laboratorio QTEC de DELF, que en buena parte es responsable de todo este impulso que ha tenido las tecnologías cuánticas en Europa desde el año 2017-2018, cuando, como sabéis, se ha lanzado una iniciativa en la que, por cierto, la Universidad de Zaragoza, la institución de materiales, está involucrada. Y Ronald Hanson nos va a hablar de una de las cosas que posiblemente llegarán antes, que es el internet cuántico, es decir, poder hacer redes seguras basadas en criptografía cuántica, en fenómenos como el entrelazamiento. Tener a la presidenta de la Sociedad Europea de Física y a la ex-presidenta de la Sociedad Americana de Física, que ahora mismo es la científico jefe del Laboratorio Nacional de Magnetismo en Estados Unidos. Contribuciones de empresas del sector, el centro de las tecnológicas, como Quantum Design, va a venir el jefe técnico de la empresa de San Diego, Estefano España. Y, por contraste, tendremos también, por ejemplo, a la mujer, que fue la portavoz de los resultados del experimento LIGO, que fue famoso porque fue la primera detección directa de ondas gravitacionales, que, como sabéis, abre una nueva ventana a la astronomía. Nos permite ver objetos, nos permite ver fenómenos que no son accesibles a la astronomía convencional. Es que van desde energía y sostenibilidad, superconductividad, materias magnéticos, y, bueno, uno para mí es estrella, que es bastante nuevo en las bienales, que es física médica, en la que hay participación de centros universitarios de investigación, pero también de todos los hospitales de Aragón, hasta aspectos de fotónica, tecnologías cuánticas, física teórica de partículas, física nuclear, etc. Y algo también es muy importante es que tenemos esos simposios sobre educación, simposios sobre didáctica, que incluyen algunas mesas redondas muy importantes sobre el futuro de la educación en enseñanza secundaria, y, por ejemplo, pues algunas sobre historia. Para nosotros era una oportunidad que se hiciera la bien en Zaragoza para tratar un aspecto que, bueno, a lo mejor para algunos está casi olvidado, es la edad de plata de la física en España, coincide en el tiempo y también a veces en las personas con la generación del 27 en la literatura. España en ese momento tuvo un pequeño renacimiento científico y también en la estructura de la educación con la institución de nueva enseñanza y aparecieron figuras de relieve internacional, entre ellos Julio Palacios, Miguel Catalán, Blas Cabrera, que llevaron a España a estar a un nivel muy cercano al del resto de Europa y, de hecho, con contribuciones que probablemente han sido mucho más reconocidas fuera de nuestro país que en nuestro país. Bueno, coincide que Julio Palacios y Miguel Catalán son aragoneses los dos, Julio Palacios es físico, trabajó en termodinámica, en aspectos de relatividad y Miguel Catalán es uno de los responsables de que ahora entendamos la tabla periódica, entendamos la estructura de los átomos y, por tanto, sepamos hacer muchas cosas en química, en física atómica, en física nuclear, magnetismo, electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Ambos son aragoneses y ambos sufrieron las consecuencias de la guerra civil, que es la que acabó con esa edad de plata y, bueno, pues hemos querido, en colaboración con Francisco González, un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, hacer una exposición sobre esa edad de plata. Bueno, pues cuando Fernando me propuso estar en el comité local de la organización de la Bienal, entre otras de las tareas que me pidió que asumiese, me pidió que liderase, junto con otra profesora de la Universidad de Zaragoza, con Siana Peñarada, una mesa redonda en la que se hablase sobre mujer y física. La física es una de las disciplinas científicas en las cuales hay más brecha de género, hay pocas mujeres haciendo física y, además, desgraciadamente, en los últimos años no está mejorando el porcentaje de mujeres en física, sino que incluso está empeorando. Desde esta Bienal y desde la Real Sociedad Española de Física, debemos hacer un esfuerzo por intentar entender por qué hay pocas mujeres en física y también por qué hay menos, cuáles son los problemas a los que se enfrentan las mujeres cuando se dedican a la física. Y por eso tenemos el martes por la mañana una mesa redonda en la que participan cuatro personas, una catedrática de la Universidad de Groninger, que es Petra Rudolf, que, además, justo antes de la mesa redonda va a dar una charla científica sobre su investigación y que es, como ha dicho Fernando, es la presidenta del equivalente europeo de la Real Sociedad Española de Física, de la European Physical Society. Tenemos también con nosotros un catedrático de la Universidad de Lund que está, entre otras cosas, aparte de su investigación en física, está especializado en investigar y en estudiar la problemática de las mujeres en física, Tomás Brague. Tenemos también en la mesa redonda a la catedrática de la Universidad de Valencia, Paz García, Pascuala García, que es, además, la presidenta del grupo especializado de mujeres en física, que es el grupo dentro de la RESEV, dentro de la Real Sociedad Española de Física, en el que nos juntamos físicos y físicas a intentar cambiar las cosas. Y luego, también, contaremos con Leni Vascones, que es investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, pero que, además, es la promotora de la iniciativa 11 de febrero, que intenta estudiar y romper esa barrera de género en general en la ciencia, pero ella como física, por supuesto, dentro de la física. Así que, bueno, esperamos tener una mesa redonda en la que salgan a la luz o que expongamos los problemas que tenemos y, sobre todo, que la gente se vaya, los físicos y las físicas, nos vayamos a casa con posibles ideas para cambiar esta brecha que existe en la física. Tendremos, también, el martes por la tarde, en el patio de la Infanta, que hablará luego Agustín Camón sobre ello, la proyección de una película en la que, bueno, se hablará también de mujeres en física. Estarán en ese... Bueno, la película la presentará Elena Pinilla, que es una física de la Real Sociedad Española y Física, pero estarán con nosotros dos de los actores de esa película, Manuel González y Natalia Ruiz, y promete ser muy interesante porque, además, bueno, es típico que después de estas presentaciones, si están ellos, pues canten copla relacionada con la física. El programa de la Bienal tenga tantísimas mujeres, no es fácil, no somos muchas, pero se ha hecho un esfuerzo muy grande por visibilizar a las mujeres que son buenísimas dentro del campo, todas las que están presentadas y las que faltan, son físicas de... Bueno, buenísimas a nivel mundial y van a estar aquí en Zaragoza junto con otros físicos también muy buenos. Pero, bueno, resaltar que el porcentaje es difícil de alcanzar y es muy, muy positivo para enseñarle en general a la sociedad, pero también a nosotros mismos, a los físicos que estamos ahí, que podemos hacer física de primer nivel. Se le da mucho énfasis a esta Bienal al rol de la gente joven. Esta última década ha sido difícil para los investigadores más jóvenes con los contratos... Bueno, ha habido menos contratos predoctorales, menos contratos postdoctorales y, bueno, la estabilización de la gente está siendo todavía muy difícil. Así que me parece muy, muy importante que desde la Bienal y desde la Real Sociedad Española de Física se apoye precisamente a los jóvenes, premios específicos a gente joven, a oportunidades específicas de presentar su investigación a toda la Real Sociedad, los trabajos realizados por esa gente joven. En concreto, pues va a haber, aparte de las charlas orales que va a haber en los simposios y plenarias, va a haber pósters y se ha dado la oportunidad de presentar esos pósters en charlas muy cortitas, de tres minutos, en la gran mayoría, bueno, la mitad más o menos de los simposios. Incluso en algunos casos pues va a haber premios para los jóvenes. También se abrió la posibilidad de mandar un resumen, pero en lugar de escrito, que es lo típico, pues mandarlo en formato vídeo y va a haber, bueno, hay dos premios, aunque finalmente el primer premio, eso, el segundo premio va a estar dividido entre dos personas y también esos son premios a jóvenes físicos. Hay dos premios también a los dos mejores doctorandos, las dos personas que están haciendo la tesis que aparte de un premio metálico, pues tienen la oportunidad de presentar su trabajo en un simposio de forma oral y dos doctores jóvenes que también van a recibir un premio y que tienen la posibilidad de presentar su trabajo en una sesión plenaria donde estaremos, pues eso, los 500 o los que vayan participantes en la Bienal. Y también hay una cantidad muy, muy grande de premios para los mejores postes. Bueno, aparte del diploma que se llevarán en los postes y la editorial Riverte va a regalar algunos, va a conceder algunos libros como premios o es póster. También la empresa de calculadoras Casio nos ha regalado calculadoras en cuya carcasa aparece representada una mujer física pues para también divulgar y que la gente conozca la labor de las mujeres en física. Otro de los pilares fundamentales que hemos querido destacar en esta Bienal es el tema de la divulgación. Primero, como si dijéramos, lo que hacemos internamente nuestro. Es decir, que seamos nosotros los propios científicos los que le demos una vuelta al tema y lo hagamos más patente. Eso lo hacemos, como ya ha dicho Julia, de dos maneras. Por un lado, y esto es pionero en las Bienales, hemos pedido a la gente, a los que presentan sus ponencias, que a la vez nos manden un pequeño vídeo de tres minutos, pero el objetivo fundamental de ese vídeo es que lo pueda entender cualquiera. Es decir, que el científico haga el esfuerzo de contar su trabajo de manera que lo pueda entender todo el mundo. Además de eso, el miércoles tendremos casi media mañana dedicada a cómo divulgar la física cuántica. José Ignacio Latorre, yo creo que una de las personas que más ha trabajado el tema, además de ser un científico de relevancia, muy relacionado sobre todo con todo el tema de la computación cuántica, pues va a hacer un esfuerzo en 40 minutos de divulgar la física cuántica y después tendremos una mesa redonda donde estará también un filósofo, un divulgador profesional, Miguel Ángel Sabadell, que seguramente conoceréis, y una profesora de instituto que se ha enfrentado con el problema de contar la física cuántica a los estudiantes, haremos una mesa redonda donde intentaremos también reflexionar de por qué es tan difícil, por qué no sabemos contarla, por qué a la gente le echa siempre para atrás y sobre todo, que sería lo que a mí me haría ilusión encontrar algún tipo de pauta o solución al tema. Queremos hacerlo en abierto, como ha dicho Fernando, que Zaragoza se entere de que está habiendo una vía enal de física. La manera de hacerlo pues es haciendo actividades en la calle y también en el patio de la Infanta. En concreto, el lunes a las ocho y media en la plaza San Felipe pues habrá una demostración de superconductividad con nitrógeno líquido, levitación, etc. En el patio de la Infanta, todos los días, a partir del martes, tendremos distintas actividades. Ya ha mencionado, Julia, la emisión y posterior coloquio del Enigma de Agustina. es un documental, falso documental, docu-teatro documental, una mezcla de todo, yo creo que es muy innovador, interesante. El miércoles tendremos una mesa redonda para conmemorar, que ya lo ha mencionado también Fernando, que este año son el 150 aniversario de la tabla periódica. Habrá un diálogo entre uno de los químicos más prestigiosos de Aragón, Luis Oro, y también uno de los físicos más prestigiosos de Aragón, Pablo Alonso. El jueves cerraremos todas estas actividades con una conferencia en abierto también para todo el mundo. Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Esto viene un poco a decir que a finales del siglo XIX parecía que todo estaba hecho en física y llegó la revolución y ahora lo único que tenemos antes creíamos que teníamos todas las respuestas y ahora resulta que lo que tenemos son un montón de preguntas. Y eso está de educación. El nuevo edificio es ahí donde tiene la sede la Bienal y ahí va a haber una exposición sobre lo que ha comentado Fernando de la edad de plata de la física. Es decir, que la gente de la calle también puede llegar allí, podría ver los póster que están todos expuestos, ver lo que es una Bienal de física y mezclarse con los bichos raros de los físicos. Ahí, bueno, el problema de las mujeres en general en la ciencia y en particular en la física ocurre a lo largo de toda la vida. Evidentemente, cuando las niñas son pequeñas, no es que estén orientadas a la física, a la química, lo que sea, es en general la ciencia. Tan pronto como cuando tienen cinco o seis años, las niñas empiezan a autoexcluirse de la ciencia, empiezan a pensar que eso no es para ellas y según van avanzando en el colegio y en el instituto, ocurre una cosa curiosa y es que las niñas que tienen buenas notas en las asignaturas científicas opinan que eso es porque estudian mucho, no porque sean inteligentes, sin embargo, los niños, siempre en promedio, los estudios que hay, los niños opinan que es que son inteligentes. Entonces, cuando asocias eso con la imagen que tenemos de un científico y muy, muy en concreto de un físico, cuando yo os digo pensad en un físico, lo primero que se os va a venir a la cabeza a todos va a ser Einstein y además, muy probablemente, la foto de Einstein despeinado y con la lengua afuera. Un genio que no se adapta a los cánones que tienen las niñas en la cabeza de lo que son ellas, entonces, eso es uno de los factores que hace que las niñas no elijan, las niñas, las adolescentes no elijan la carrera de física. En general, los estereotipos a los que están expuestos los jóvenes sobre los físicos, pues, lo ha dicho Nico, esta gente rara, los locos, no ayudan. También está cómo se enseñan las ciencias, cómo se enseña la física en los colegios. Hay un trabajo muy interesante de una tesis de la Universidad de Valencia que ha estudiado cuáles y cómo son las apariciones de las mujeres en los libros de texto, tanto en general como en particular en la ciencia y los números son ridículos. prácticamente, las mujeres no aparecen como referentes en los libros de texto en los aspectos de ciencia, con lo cual, eso tampoco ayuda, no tenemos modelos que seguir. un número se les hace de la seguridad o .